Número 4, por favor ¡Gloria! ¿Cuántos creen que hay poder y fe? ¡Amén! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Cristo! ¡Ponga cualquiera, está bien! ¡Santo, santo! ¡Alabanza! ¡Ay, santo! ¡Mi alma te adora! ¡Ay, santo! ¡Y a su nombre! ¡Gloria! ¡A su nombre! ¡Ay, qué lindo es el Señor! ¡Aleluya! ¡Es algo que cante ahora mismo! ¡Santo! ¡Alabanza! Parece que te gustó, pero no te voy a complacer ¡Ja, ja, ja! ¡Tome otro ahí! ¡La número trae cualquiera! ¡Alabanza a todas a las seis! ¡No te preocupes! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, vive Cristo y a su nombre! ¡Gloria! ¡No se calle! ¡No se calle! ¡No se calle! ¡No se calle! ¡No para hablar con el vecino! ¡Santo, santo! ¡Oh, gloria a Dios santo! ¡Ay, mi alma! ¡Alabanza al que vive! ¡Alabanza al que vive! ¡Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, santo! ¡Déjese! ¡Déjese! ¡Ahí! ¡Espera! ¡Oh, mi alma! ¡Escuche! ¡Escuche las letras de esta alabanza! ¡Cuando escribí esta alabanza! ¡Oh, me quería parecer a Jesús! ¡Escuche las letras de esta alabanza! 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 A ser como tú Yo quisiera amar Como ama Jesús Yo quiero parecerle Mucho a mi Señor Que todo lo que haga Yo lo haga con amor Y aunque venga lucha Y persecución Quiero estar seguro Junto a mi Señor Y aunque venga lucha Y persecución Quiero estar seguro Junto a mi Señor Gracias a mi Jesús Por ser mi maestro Que eres tú mi ayuda En todo momento No me olvidaré Lo que me enseñaste De ese amor tan dulce Que me demostraste No olvidaré Lo que me enseñaste De ese amor tan dulce Que me demostraste No me olvidaré Lo que me enseñaste ¡Gloria, Dios santo! Te quedé ¡Gloria, Dios santo! 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 Enséñame, oh Dios Hablar con tu boca Y enséñame, oh Dios A ver con tus ojos Enséñame, oh Dios A ser como tú Yo quisiera amar Como ama Jesús Yo quiero parecer mucho a mi Señor Todo lo que haga, yo lo haga con amor Y aunque venga en lucha y pese a ejecución Quiero estar seguro junto a mi Señor Y aunque venga en lucha y pese a ejecución Quiero estar seguro junto a mi Señor Gracias a mi Señor por ser mi maestra Eres tu ayuda en todo momento No me olvidaré lo que me enseñaste De ese amor tan dulce que me demostraste Y no me olvidaré lo que me enseñaste De ese amor tan dulce que me demostraste Y no me olvidaré lo que me enseñaste De ese amor tan dulce que me demostraste Y no me olvidaré lo que me enseñaste De ese amor tan dulce que me demostraste ¡Aleluya, Santo! ¡Aleluya, Santo! ¡Moderoso, mi Dios, Santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Live a Dios! ¡Dios continúa bendiciando al hermano Estul! ¡Amén!